¿Qué es la familia de Guatemala? Porque se despidió de su esposa, él se fue a trabajar y luego de repente, él no se había enterado de lo que estaba pasando ese día, el primer día de que se activó el volcán y en su trabajo como él sabía en dónde vivía, dónde vivía él, el jefe fue y le dijo que si ya había llamado a su casa que se comunicara porque estaba pasando una tragedia muy grande. Y entonces ya dijo él que no, no sabía qué estaba pasando, que qué estaba pasando y ya le dijeron lo del volcán y entonces dice que fue, fue a ver qué es lo que estaba pasando y encontró a su cuñada, pero ya cuando llegó al lugar, al área donde viven, ya no había casas, ya estaba todo ahí enterrado. ¿Ya no encontró su familia? Ya no encontró la familia. ¿Ni en albergues, ni en ningún lugar así? Nada más a la cuñada encontró y entonces, este, él le dijo a la cuñada pues que iba a ir, le habló a la cuñada para ver cómo estaba él y dónde estaba, ya ella como vivía en otro lugar, ya le dijo dónde estaba y dijo él, yo voy a buscar aquí a ver si me dejan entrar para buscarlos. Pero habló con los rescatistas que se encontró ahí en el camino y le dijeron, ¿sabes exactamente dónde está la casa? Y dijo él que sí. Y fueron para allá. Pero está todo, todo, todo enterrado. Ya no, ya no encontraron nada y de ahí vivían. Dice que se perdieron 40 miembros. No sé si se fijaron que dijeron que habían rescatado a una bebé y en sí, como al principio, como que dan a entender que nada más salió de esa casa la pura bebé, pero salió sus cinco hermanitos, la bebé, su papá, su mamá, otros tres niños más y otros vecinos. Pero dice que la mamá, que lo que ella hizo, como todo se puso tan oscuro, dice que más o menos con la ubicación de cómo ella tenía su cuarto, llegó al clóset, sacó todas sus cosas y ahí metió a sus cinco niños y cerró la puerta para que los niños pudieran respirar. Porque dice que la bebita ya está, como que ya se, como si se convulsionara de estar respirando todas esas cenizas y eso. Y dice que los adultos como que se pusieron en un rincón de la casa y hasta que llegaran los, este, lo que les ayudó es que tenían un teléfono celular y que la antena de ahí no se, no se fue a la señal. Entonces, este, pues ella pudo comunicarse con todos, con su puñada. ¿Pero su casa no quedó, no lo atacó la nava? Parece que fue un segundo piso y entonces ellos se quedaron en el segundo piso y ya nada más se ve como los rescatistas llegan y como que hacen un boquete en la pared. Y ya de ahí, este, se ve como sacan a la, eh, los, no, ella fue la, de los niños fue la última que salió. ¿Y todos salieron vivos? Todos salieron vivos. Y acá de esta historia que yo te estoy diciendo ahorita, cuando llegaron los rescatistas ahí a la casa, dice que los primeros que encontraron fueron a seis niñitos, seis sobrinos del muchacho, y este, pero que estaban en una orilla rinconaditos con su mamá como cubriéndolos así, pero estaba, como que pusieron un colchón para resguardar y luego la mamá y los niños, pero todos ya muertos, quemaditos. Son a los únicos que han encontrado ya, o sea, el cuerpito. ¿De los cuarenta? De los cuarenta. Y entonces ya después, fue, pasaron días y entonces volvió a ir el muchacho allá para revisar, a ver si los dejan entrar o que ya es correcto y que renuncie el presidente porque no ha hecho, no han recibido, toda esta gente no ha recibido a Lula y él ya nombró ahí que sea Camposanto, mucha gente no está de acuerdo, porque dice cómo va a dejar a los familiares ahí enterrados como animales, nada más así sin ningún, y entonces este, están pidiendo ahora la renuncia del presidente, pero va él con una reportera, caminando días después ahí a su casa, y entonces se encontró, se ve ahí como un portafolio, un zapato, encontró un acta de nacimiento, lo chistoso que el acta no se quemó, estaba ahí el papel, y este, y ya después, ya cuando se iban, dice aquí era la cocina y se veían unas ollas y trastes, y le dice a la reportera que si se podía llevar esos trastes, para llevárselos a la cuñada, porque eran trastes de la familia de la cuñada, de la mamá, y ya dijo la reportera, sí, yo creo que no hay ningún problema, llévatelos. ¿Y la familia del muchacho, por ejemplo, su mamá, su papá, no se murieron? Eso no dice nada, nada más habla en sí, él de su esposa, él quiere encontrar a la esposa, que es la que se quedó ahí con sus papás y sus sobrinos, como que ahí vivían todos. Ni cómo avisarles, ¿verdad?, porque estaba también viendo a una muchacha, que le dicen que por qué si empezaron las explosiones del volcán a las 6 de la mañana, creo luego a las 11, y así fueron varias en el día, que por qué, pues no evacuaron. Y dice que ella ya tiene 50 y tantos años viviendo ahí, y entonces pues ya es común para ellos esas explosiones, entonces los agarró a la hora de la comida y ya no, pues no pensaron que fuera a ser tan grave, y por eso muchos se quedaron ahí. Ya nada más dice que algunos vecinos se asomaron y fueron que empezaron a decir, ¡corran, salgan, salgan, corran! Pero todo eso que pasa son advertencias, que uno tiene que hacer caso a las advertencias, y precisamente por eso es que se quemó tanta gente, porque creían que todo estaba bien y no. Entonces, aunque no pase nada, si vemos lo que va a suceder, alguna catástrofe, pues huir lo más lejos posible. Total, no pasó nada, pues te vuelves a regresar y ya. Pero como en este caso que pasó tal tragedia, y que tanta gente murió, y en tan feas condiciones, porque quemados. Estaba yo escuchando a una señora que decía que encontraron puras cabecitas de niños, que tenía que reconocer las puras cabecitas. Entonces, digo yo eso, a mí no me gusta ver noticias porque me deprimen, la verdad. Estuvo muy feo eso. Pero sin embargo, también pasó mucha gente que le preguntan, señor, ¿por qué no ha evacuado su casa? No, es que estoy cuidando aquí. No vayan a venir a robar. Pero pues en ese caso pienso que es más importante la vida que las cosas materiales, porque pues las cosas materiales las puedes conseguir después. Pero pues ya la familia, la vida, pues es muy difícil. Entonces, hay que ser un poquito más despegados a las cosas. No, no, es difícil, es imposible, sencillamente. Para el humano es imposible revivir a las personas. Entonces, es mejor perder tu casa, tus pertenencias, y es mejor empezar de cero, pero con tu familia completa. Exacto. A que empieces de cero. Todo lo que es de cosas materiales. Y sin familia. Las cosas materiales van y vienen. Las pierdes de una o de otra manera, o las reemplazas. Entonces, no vale la pena perder la vida por tus cosas materiales. Y yo estaba viendo otra noticia de una mamá, que le preguntan que si ya encontró a su hijo. Y dice ella que no, que no ha sabido nada de él, que lo sigue buscando. Era un muchacho de 19 años. Y le pregunta al reportero que, pues en dónde estaba el muchacho. Y dice que cuando empezó todo eso de la erupción, este, había un puente, y mucha gente se paró ahí en el puente a grabar, para... Pues sí, para empezar, lo ponen. Ya ven que se ha puesto muy de moda eso de poner las cosas en redes sociales. Entonces, eran dos hijos de la señora, de hecho. Y los dos se pararon en el puente. Y, este, y más tarde la señora encontró el cuerpo de un... De su hijo, el más chico. Y, este, y ya lo acababa de enterrar. Pero, pues ella quería tener la noticia, pues una buena noticia, pues de su otro hijo. Lamentablemente no lo encontraba. ¿Enterraron al más chico? Ya había enterrado al más chico. Y ella seguía en su búsqueda. Y, este, pero pues ya lo había buscado en hospitales, en albergues y nada. Y creo que es importante que, pues cuando pasen ese tipo de cosas, pues no poner en riesgo la vida. Este, por querer sacar la nota o por quererla poner en tus redes sociales, o eso, creo que es más importante, este, ponerte en un lugar a salvo que estar grabando ahí, porque uno no sabe que... Es como venga de fuerte lo que esté pasando, o lo que estés grabando. Entonces, pues, lo recomendable sería mejor no poner... Pues no exponer tu vida. Y, pues, la pobre señora, pues, estaba... Pues imagínense el golpe tan fuerte para esa pobre señora. Dos hijos. Y perder dos hijos a la misma. ¿Y tendría más hijos? Parece que no, no habla más de más familia que haya perdido o eso, pero yo como mamá, pues, si la entiendo, imagínate que me dijeran a mí de mis dos hijos, porque yo me muero. Entonces, este, pues, así que, pues, para todos los jóvenes, este, pues, no expongan su vida por grabar algo. Eso es lo que más me impactó a mí. Pues, desafortunadamente ya no se puede hacer nada. Y menos nosotros que estamos tan lejos. Lo único que podemos hacer es, pues, mantenerlos en nuestras oraciones todos los días, llenar tanto por todas las personas que se murieron, porque al fin y al cabo, pues, ya. De una o de otra manera están tranquilos, están descansando. Pero sí por la pobre gente que se quedó y que perdió tanta familia, como el señor que perdió a su esposa, como la señora que perdió a sus hijos. Ellos son los que necesitan ahorita ese consuelo. Y entonces nosotros, es el momento de nosotros en nuestras oraciones, pedirle a Dios para que les dé consuelo, para que les dé resignación, para que los ayude, para poder soportar esta, esta, esta situación tan fea. Porque estuvo feo. Entonces, pues, yo les suplico a ustedes que, por favor, mantengan a todas estas personas en sus oraciones, para que Dios les mande su consuelo.